¿Qué? Mira, vamos a checar ese historial de navegador. ¡No! Lo que quieras menos eso. Por favor, respétame. Sean bienvenidos una vez más a TurboFroston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de AstroDogs, muchachos. Justo donde nos quedamos. La venganza se viene, muchachos. La venganza es dulce y se la vamos a aplicar a este maldito perro asqueroso. ¿Qué anda de perro? ¿Qué anda de puerco? Es el único perro puerco robot que han visto en la vida, muchachos, demonios. Es que se empiezan a esconder estas cochinadas, muchachos, pero bien asqueroso, ¿eh? Asquerosísimo. Es que salen de todos lados, muchachos, y tienen que estar prestando un ojo a todo, a todo, a todo lo que se pueda, ¿ven? ¡Pum! Aquí tiramos bombas, demonios, lo que tenga que ser, porque si no, nos agarran dormidos, nos agarran dormidiquis. Y eso no se vale, porque ellos sí ven durante la ceguera, muchachos. Eso es una porquería, eso es una porquería. ¡Órale, chico de oro! ¡Órale, porquería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! Ahora siento que tengo el control, muchachos. ¡Ah, la baraja! Es que de repente empiezo a hablar y se me va la onda, pero ahí estamos, muchachos. Ahí estamos, ¿cómo no? Y le echamos una bombirri. ¡Una bombiki! A ti también, carnal, a ti también. ¿Cómo no? ¡Uh! ¡Jijijiji! ¡Aguanten, aguanten! Ahora sí tengo la solución para sus porquerías. Eso, eso. Veo que aquí la onda son estas chingaderitas, muchachos, que solo se andan friegue, y friegue, y friegue. ¡Volteate, muchacho! ¡Que te tengo una sorpresa, demonios! ¡Yú! ¡Aguado, aguado! ¡Oh! Este güey me vino a disparar a quemar ropa. Pero lo tenemos, lo tenemos aquí. ¡Bum! ¡Ya se va, ya se va, ya se va! ¡Ahora sí me robó! ¡Oh, more! ¡Tengo todo el poder del mundo! ¡Oh, shakalaka! ¡Ah! ¡Se fue el demonio, ese puerco! Después de andar ahí de perro asqueroso, lo pudimos destrozar, muchachos. Lo reducimos a cenizas. Me guardé todos mis poderes. Me guardé todas las bombas que tenía. ¡Y vámonos, vámonos! He notado, muchachos, les había dicho que últimamente este juego anda bien bugueado, bien asqueroso. Ya ni siquiera me premia, ya ni me sale que es A, ni B, ni nada. Creo que por el dibujito recuerdo que era A. Así es que ahí está, 248 puntitos. ¡Vámonos! Que hay algo más que nos espera, un planeta más que se llama, en este momento, Prime Jungle. Vamos para allá, muchachos. De una vez, a ver qué nos depara el destino. Lo acabamos rapidito, ¿eh? Le nos surtimos a ese jefe en cuestión de minutos. ¡Vámonos! Ya llegamos a Prime Jungle, muchachos. Estuvimos entrenando un poquito. Bueno, no, no es cierto. Nada más me refé una, una, este, un, pues digamos que una repetida a ese nivel de las, del perro, de la prisión. Y, y fue, les resurtí todo y me mató, pero así es que ya lo rejugué en este momento y lo recetamos con todo lo que teníamos. Y obviamente nos dio el pase, muchachos. ¡Hijo de su madre! Aquí está bien. ¡Ay, güey! Aquí está bien. Los árboles no me rompen, mi madre, porque esto estaría muy feo, muchachos. Muy feo que los árboles aquí anden de hock. ¡Ay, tú qué chingados! ¡Tú qué chingados! Es que cada vez hay más y más naves kamikazas, muchachos. ¡Qué pinche asco! ¡Muéranse todos! Vértebra. ¡Vámonos! ¡Ah, pero si puse mi escudo! Ya tan rápido vamos a empezar con esta... ¡Oh, no se muere este güey! ¡Qué pido, muchachos! Les hablaba que de repente ya sacan más buxillos por ahí, muchachos. Sí está feo, ¿eh? Está feo que estemos tan bugueados aquí. Porque eso significa que nos va a costar un chingo. ¿Vamos por abajo? ¡Oh, vénganos! ¡Vénanos! ¡Cómo no! Yo me rifo... ¡Ah, no tengo poder! ¡No tengo poder, chingado! Les digo. No me dejan disparar una... ¿Cuánto me cuesta una chinga bombita, eh? Al parecer como chingo mil millones porque no me dejan dispararlas. Ve, tengo para matar a mil millones de sujetines aquí. Pero no me dan juguito, no me dan nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, eh? A ver, a ver... ¡Ah! ¿Qué les dije? ¡Qué les dije que esas madres me iban a matar! ¡Váyanse al demonio! Pero... A ver, les estoy diciendo que a ver si los chingados árboles no nos matan o algo así. Que pues debería de ser, ¿no? Si... Si se respeta un poquito aquí la lógica, pues tendrían que darnos en nuestra madre, ¿verdad? Pero... ¡Avisen! ¡Avisen también, muchachos! No que este carnal... Mira, este es invencible, este güey. No tengo con qué darle. No tengo con qué darte, mijo. De modo, te tengo que esquivar. Y entonces, se me hace injusto que de repente... ¡Ah! La madre es que reacciono más rápido a las bolitas rojas que a los cohetes, muchachos. Pero bueno. Aquí el chiste... Es que estos güeyes no se vayan... Mira, ya le puedo dar... ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Chinga! Hace rato tenía como 16 y no me dejaste aventar ni madres, mijo. ¡Nada! Pero va, 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 va. Así me late. Así me late. No te preocupes. Pero yo recuerdo... Bueno, no sé qué tanto me habían bajado, muchachos. La verdad, no tengo ni la más mínima idea. Ya ni siquiera vi que había ahí una madre dorada. ¡Eso! Nada, nada, nada. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevan? ¡Órale, chingadera! Le regreso sus powers. Sí, entonces, o sea, esas madres me van a matar o ya no tenía mucha sangre. La verdad no me fijé, pero me dio mucho... ¡Ah! ¡Ve! ¡Sí! ¡Ah, no! Yo pensé que me iba a matar esa chingadera. ¡Oh, demonios! O sea, sí me pegan, pero ya tenía muy poquita sangre, muchachos. También me la jaloneé un poquito. Verte, me están dando por todos lados, muchachos. ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es que ve! ¡Ve! ¿Por qué? ¿Por qué me está... Es que por qué me está pegando todo, güey? ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Tan rápido aquí dando corajes, muchachos! Digo, haciendo corajes, no dándolos. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mira! ¡Es que eso es increíble! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Es que aquí todo te da, muchacha! ¡Aquí todo te da! No hay ninguna especie de tregua. Así es como aquí es golpe tras golpe, chingado. Aquí nada de que... ¡Ay, mira! ¡Es que este carnal! ¡Denle chance! ¡Va empezando! ¡Tiene ahí, no sé, problemas en su casa! ¡No sé, muchachos! ¡Alguna cosita así, ¿no? ¡Nada! Dice este carnal, igual. ¡Igual para todos! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, no! ¡Ah, shitballs, shitballs! Aquí esta onda de los... De los, este, cohetes. Son los que me están chingando bien feo, muchachos. ¡Pero horrible! Ven aquí, papi. Ven aquí. ¡Tú también! ¡Ah, shit! ¡Me dio ese maldito! ¡Maldito rayo asqueroso! ¡Me estoy malvejando, muchachos! ¡Me estoy malvejando bien feo! ¡Uy! ¡Wei! ¡Es que denme tantito a cosa! ¡Denme cosa! ¡Eso! ¡Eso! Creo que ya tenemos cosa. ¡Ay, wei! ¡Ay! Esa parte estuvo asquerosísima. Bueno, ¡eh! ¡Oh, no! ¡Ahí hay uno de esos! ¡Ahí hay uno de esos! ¡¿Por qué no me dejas pasar, cabrón?! ¡Ah, shit! ¿Por qué, Dios de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo, es que también, muchachos... ¡Ay, ay! ¡No lo voy a alcanzar a matar! ¡Sí, lo maté! ¡Chinga! ¡No dudes de ti mismo, muchacho! ¡No dudes de ti mismo! Las torres, ¿o qué chingados decía? Sería que sería mejor para nosotros. Este como aztequilla, ¿no? El o inca, el chingado perrito. Quien sepa la goma, pero ahí vamos. Ahí estamos. ¿Qué chingados? Tengo que golpearlas. Tengo que matarlas. Pero sí me dirige a todas las torresillas, ¿eh? Algo de mi bon... No sé que estoy poniendo atención allá abajo. Por lo mismo, chingado. Ahí está. ¡Ay! No, no, no. No, no aguanta. Ok. Estoy teniendo vibras raras de este lugar. Es que no sé por qué chingados la... Ahí está. Ah, es que estoy muy arriba. Estoy volando muy alto, muchachos. ¿Qué guardián? Dice este carnalito. Supongo que el que nos va a dar en nuestra madre ahorita, ¿va? Nada más me fueron a pasear. ¡Oh, oh, oh, oh! Se empieza a mover la tierra. Eso no es bueno. Eso nunca es bueno. ¿Qué es eso? ¡Oh, demonios! Un maldito cangrejito playero. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, ay, 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 ay? ¡Oh! ¡Oh, hijo de tu madre! Ya le ponché un ojo, le ponché un ojo, muchachos. Uy, no me están dando power. No me están dando nada de power, muchachos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oy, ojito! Ya está ahí. ¡Ojo, muchachos! ¿Qué andas haciendo por ahí, eh? Aguado, aguado. ¡Oh, hijo de tu madre! Me levanté como Dios, muchachos. ¡Uy! ¡Uy! Este güey saltó un chingo. ¡Venga, muchacho, venga! Tenemos pa' ti, pa' todos. ¡Oh! Ándale, ándale, ándale. Dando vueltas por todos lados. Me están dejando esquivar demasiado. Y eso no me está dando buena, buena, este, espina. ¡Oh, shitballs! ¿Qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque tienen como que muchos ahí. Aguado. A ver, estos güey son los únicos que me dan power, ¿no? Aguado. Pues, ¿quién sabe, muchachos? Le estoy tratando de dar en algún lado y ninguno me reacciona. Me reacciona bien, ¿eh? No, no, no. ¡Ah! ¡Malditos gases me matan! ¡Chinga! Les digo, muchachos, que esto... Cada vez... ¡Uh! Tampoco me están dando, este, cosa, muchachos. Tampoco me están dando power. O sea, si tengo que pegarles en algún momento, voy a valer madre bien feo, ¿eh? Por lo pronto, no ataca de una nueva forma. Así es que lo más seguro es que me esté perdiendo de algo, muchachos, ¿no? A ver, a ver, ahí va a soltar a sus pedorros. Ahí. ¿Quién me...? ¿Quién es que qué me pega, güey? ¡Ah, la madre! ¿Le ponché sus ojitos? Vaya a ser, muchachos, que pasó exactamente... Ah, ya vi que me pegó. Vaya a ser que pasó exactamente lo mismo que hice hace unos jefes, muchachos. Que les dije que le había roto su núcleo principal. Y de repente... Vámonos, vámonos para arriba, vámonos para arriba, que acá no nos pega nada. Eso. Y entonces ya no tenía puntos débiles porque, pues, sin quererle madreé los que... Pues, el principal y esos no tenían que romperse. ¿Qué es lo más seguro, muchachos? Y ahorita, chequen. Chequen esta onda. Voy a tratar de aventarle un bombazo o algo así. Porque si se dan cuenta, no me están dando nada de poder verde. Y eso es lo que me pasó con el primer jefe, muchachos. Con el primer jefe, ahí quedó. No sé, ahora sí no sé ni quién pegó. Supongo que eran las piedras, pero estaba muy abajo. Estaba muy, digo, muy arriba. Como para que me pegaran las malditas piedras. Mira, bomba. No le puedo dar. Chinga, madre. A ver, chavo. Ven aquí. Supongo que tenía que hacer algo por acá, ¿no? Porque, rayos, me van a hacer repetir el chingado nivel. Y eso para nada está bien, muchachos. Para nada está bien. No sé qué me pega. No sé qué me pega. No le puedo pegar a esas madres. No les puedo hacer nada. Piches chingaderas. Otra vez, malditos, este, piches jefes pedorros. No pasa nada, muchachos. No sé qué está ocurriendo. Yo simplemente dejaré que llegue el final. El tan anhelado final, muchachos. A ver si salen esas madres las pedorras. A ver si puedo rompérselas o cambiárselas. A ver, mira, vamos a ver. Aquí me protejo, me protejo, me protejo. No pasa nada, ¿ya ven? Sepa el demonio. Porque de repente, mire. Ah, shit. Ya me van a matar, muchachos. Pero será por mi bien, ¿no? Porque no veo a qué darle. Mira, le estoy tratando de dar así como a sus partecillas. Ah, creo que ya vi a sus garritas. Sí, 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 sí. Venga, venga. Es que tengo que estar a ras de su... Ay, joder. Es que ese cabrón siempre es. Siempre es ese hijo de su pinche madre. Y es que quién sabe quién lo autorizó. Chingo, venir aquí a dar la vuelta o algo así. Uno está pasándola bien. Uno le está pasando la bomba. Y sale con sus chingaderas. Sáquense al demonio. ¡Órale! Ahí está, muchachos. Dispara el núcleo. Dispara el núcleo. Vate, tenemos... Tenemos tiempo fuera. Eso, 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 eso. No creo que la armemos aquí, muchachos. La verdad, sería muy optimista de pensarlo. Pero vamos a ver. Vamos a ver una de esas que me ando calabaceando, ¿no? Imagínense a la primera. ¡Ah! No, no, no es cierto, señor. Picho cangrejo. Don cangrejo, aguante el pedo. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero no sean malos. Denme... Ya te vi. ¡Ah! Qué lachi. Ya los vi, esos cabrones. ¡Ya los vi! ¡Otra vez! Don cangrejo, esta vez. Creo, creo que te puedo madrear en la siguiente oportunidad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí te va, perrín. ¡Uf! Ya estamos de vuelta, muchachos. Ya estamos aquí para enfrentar a don cangrejo. Tengo una buena, este... Pues, un buen presentimiento, muchachos, de que vamos a hacer un buen trabajo, ¿no? Yo creo que sí, porque, ¿saben qué? Hace rato lo hicimos perfecto y ni siquiera sabíamos qué rayos. Así es que lo más seguro es que esta vez salgamos adelante. Miren, ya ahí su... Espérate, ¿a dónde me llevas, papi? ¿A dónde me llevas? Mira, aquí le destruimos esta. Ya, mira, ya la tiene ahí destrozada. ¿Ya vieron? Y ahora este carnal le damos en su madre para que nos dé cosita, ¿no? Aguado, aguado. Ahí viene el cabrón. Ahí viene, ahí viene, 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 viene. Saca la garra, saca la garra. Vámonos, vámonos. ¡Woohoo! Vámonos para arriba. Al infinito y más allá, ¿cómo no? A dar toda la vuelta, a dar toda la vuelta. ¡Chingao! ¿Qué me pega? Son esos cabrones otra vez, ¿verdad? Es que tengo... ¡Oh, shitballs! Mira, me salvo de las chingadas, este... ¿Cómo se llama? Rocas. Me echan acá un pinche gas lacrimógeno. Todas esas cosas... ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ese le baja sabroso, chingo! ¡Cómo no! ¡Cómo no! A volar, se ha dicho Bobby. ¿Qué hago esto solo? Vámonos. Hay que defendernos porque todo está arriba. Porque si no, muchachos, ya vieron que... ¡Ah, mira, aquí está esta madre! Que lo andaba esquivando por toda la vida. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Vámonos para arriba, vámonos para arriba! ¡Y defendémonos! ¡Y defendemos! ¡Eso, chingada! Aquí están hijos de esos rechingados. Y a ver, son los que me pegan, muchachos. Se van hasta abajo. Y apenas me di cuenta de algo fundamental, muchachos. Y asquerosamente horrible. ¿De qué se trata? Esos carnales disparan aunque tú todavía estés de espaldas. Imagínense. O sea, ¿cómo chingados? Si la chingada cámara es un desastre. ¿Cómo rayos voy a hacer, díganme? Para deducir que me están disparando estos hijos de su madre. De estos hijitos de su madre. ¿Cómo le voy a hacer si estoy de espaldas, cabrón? ¿Les digo que de repente el juego tiene unas joyitas? ¡Oh, hijo de su madre! Que está cañón. Me defiendo, me defiendo, me defiendo. Ahí está. No me le falta la garrita. No me le falta la garrita. La garrita. Ahí viene la garrita. ¡Uy! Me salvé. Pero como Dios. ¡Demonios! Ahí está. Ah, perro. Se me dio, me dio. ¡Uy! Espérate, cabrón. Es que... ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Dale uno, dale uno. ¡No, güey! ¡Ah! No tenía suficiente. ¿Qué cabrones son? ¿Qué cabrones son? ¡Cabezón más! ¡Cabezón más! ¡Ay! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela tan alto como puedas, cabrón! Porque si no, nos van a madrear. ¡Ay! ¡Ay! Guarda el jugo. Guarda el jugo. Guarda el jugo. Porque aquí... ¡No! ¡No, shitballs! ¡No! ¡No, Diosito! ¡Por favor! ¡No me hagas esto, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Les digo que me salvo de unas y de otras me las chingo con todo y patatas, como diría los Spanish. ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Ahí ya no alcanzan estos cabrones! ¡Eso! Y ahora... ¡Ahí están estos güeyes! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Donde lo queremos, chinga! ¡Una vez más que le chingamos sus cochinadas estas! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No seas, cabrón! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Sí me... ¡A la pierde! Es que estos güey... ¡Una vez más! ¡Dame chance, hijo de tu madre! ¡Dame chance de darte en tu madre otra vez! ¡Y ya verás, cabrón! ¡Ya verás! ¡Ya tiene un ojito de fuera! ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí está esta cosa! ¡Eso! 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 ¡Uy, güey! ¡Ah! ¡Sí me dio! ¡Pero le reventé a esa chingada alita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una más! ¡No, ustedes no! ¡Usted es su madre! ¡Vámonos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Se fue! ¡Adiós, maestro Ricardo! Decía ese carnalito Que era como una especie de xoloscuincle el carnal Entonces, entonces sí era azteca el carnalito ¡Y ahora más! ¡Mira nada más! ¡Ay, güey! ¡Cero! ¡No me importa tu chingado bug horrible del maldito juego! Yo maté a Don Cangrejo Muchachos, ¿qué están aquí? Están reciclando personajes de Bob Esponja ¡Qué chingados! Ya llevamos a Calamardo Don Cangrejo Ahorita, ¿qué chingados? Nos va a salir Bob Esponja y Patricio ¡Qué carambas! Depende de donde vayamos Mira, a la nube Vamos a la nube ¡Cómo no! Mira, nos está dando tiempo, muchachos Uno más Al menos un intentito más Nos chingamos a dos jefes en este momento Y eso Y eso, muchachos, nos pone muy contentos ¡Aja! Esto ya se me hace un poquito más el estilo de Star Fox ¡Ja! Los servidores están en línea Dice esta chica Perrito o perrita, no sé ¿Qué? Mi Opus Magnum está listo De vuelta a la práctica Dice ese carnal Aquí estamos En la nube, muchachos Aguado con la nube Porque estoy En el lugar donde ustedes guardan sus cochinadas Así es que ustedes Yo no, yo no Las mía las tengo en mi compu ¡Ahí estamos! Digo Vamos a golpear gente y todo lo demás Ahí están Ahí están Aguado Aguado Porque esto se pone intenso Estamos como enfrentándonos a todo ¿Será el último? ¿Acaso? No, no creo ¿Sí? No recuerdo Bueno, no es que no recuerdan Sino no sé Más bien Oh, diablos Ok Apenas me acordé de un pequeño podercito Que es este Ah, pero aquí no sirve de nada Que es una especie de Ah, no les pasó más que ni madres Nada, vayanse al demonio Les digo Que eso es lo malo De repente hay unos Hay unos Unos sujetos Invencibles Y hay otros que aunque esté dando vueltas Me entran sus disparos Vale Ah, les dije Hijo de tu pinche madre Me molestan esos muchachos Los opis Los que son ahí Overpowers Todos Estoy tratando de desmadrar gente Y resulta que ustedes son dioses Del pinche espacio Infinito Y de la nube Chingo Bueno, ahí les rompí su madre A muchos bien bonito Al hecho uno Eso Eso Resulta que ahora sí se mueren Con que eran mortales Ustedes, carnales Eso Vámonos Sí se juntaron todos aquí Bueno, sí me lo chingo Sí me lo chingo Sí me lo chingo Ah, shit Me dio, me dio Me dio, muchachos Oh, un pentagrama No, no, no Me copias Ya no estamos teniendo comunicación Muchachos Qué pinche miedo Demonios No quiero entrar aquí Oye, se pone un poquito solo aquí ¿Verdad? Tengo razón o no Oye, ese carnal es un hacker O una hacker O un e-hacker La verdad no sé, muchachos Y no quiero saber Porque una de esas Esta es mi perdición, muchachos Pero mientras Hay que rompérsela Hay que rompérsela ¿Cómo no? Ahí entrando con todo Mira, ahí alcancé a ver Dónde era antes Este, Facebook Muchachos Uy, hijo de su madre Aquí hay secretos de todos lados, eh Aquí hay secretos Aguado, eh Si están los de ustedes Me perdonarán Fue sin querer Fue sin querer Aquí los vi Ya nada más iba pasando Demones Aquí saben qué es el problema Ya no tengo power, muchachos Mientos Exacto, exacto No, pero ese power no Ese power no El de vida El vital, sabes Hay muchos juegos Ah, no, tú tienes muchos juegos Ah, ya andas de chismoso Andas de piche Ahí de entrometido, carnal Va, va, me late Dos, podemos jugar ese juego Bueno, yo no sé nada de ser hacker Pero, pues Podemos jugar ese juego Los dos, ¿no? ¿A poco no? No es de dos ¿Es cooperativo acaso? No sé Pero hay muchos Uno que dice ¡Damn! Madpapa Hay muchas cosas Hay muchas cosas aquí Que pueden poner En peligro todo Ay, ay, ay ¿Qué? Mira, vamos a checar Ese, ese Historial de navegador ¡No! Lo que quieras Menos eso A ver Vamos a checar Qué esconde El historial De este carnal No ¿En serio? Estás enfermo Por favor Respétame Oh, ho, ho Combo Dice Uh, la, la Combo Mientras creo Creo que se desistió Muchachos Eso es privado Se lo dije Se lo dije Te Atraparé por esto Dice Vamos a bailar un poquito Dice el hackers Ese Ese eres tú Ah, mira Tiene una máquina De pump it up Oh, oh Venga Apreté el rojo Ah, no seas No seas Amarillo 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 Eso No sé Qué está pasando Amarillo Ahí arriba Ahí, ahí Amarillo Ahí, ahí Le estoy dando Le estoy dando Ahí está Amarillo Y después Amarillo No, amarillo Amarillo Chintón Es que Qué, qué, qué Pido A ver No, espérate Es que El pedo es que no dispare Como loco A ver Ay, ay, ay Ya vi, ya vi Ya entendí No, espérate Rojo Verde Amarillo ¿Ya? Shit A ver, a ver Pate, 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 pate Vamos a pensar un poquito Porque A ver Rojo No, es que es un solo chingado disparo Verde y amarillo Rojo Verde Y amarillo Ya lo hice Es lo que me estás pidiendo ¿No, chavo? A ver Es que aquí como que se abre algo A ver Vamos a chingarnos Esos primero Ah, no puedo Ah, jalabara Muchacho Esta vez Sí me pusiste En un aprieto ¿Eh? Vamos a ver Rojo Verde Y amarillo ¿No? Rojo Vertebra Ahí sonó como que no Rojo Verde Amarillo Y después La palanca O algo así Es que de repente se abre esa madre Pero no pasa nada A ver De pura pinche casualidad A ver Oh, una bomba Chinga esa madre Ay, hay un ojo aquí A ver O acá arriba A ver Estoy, estoy Es que tú llegaste muy chingón Y no dices nada Rojo Verde Amarillo Y se abre el oclayo ¿No? Rojo Rojo Ahí abrió un ojo Vi que abrí Vi que abriste el ojo Cabrón Ajá Ajá Piensa Einhorn Finkel Finkel y Einhorn Ah, shit Por andar Ahora no vi ni madres A ver Estoy, estoy pendiente De que abra ese chingado ojo No, ya la abrió, muchachos No le entran ni madre Los chingadasos, eh A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Piensa Azul Rojo Amarillo Qué 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 Entonces, amarillo Verde Y rojo Lo hice al revés Es que tu chingadera no funciona Ah Ah Ah, con razón Espérame tantito Pues es que primero Yo estoy tratando de cifrar algo Y de repente me sales con qué Oh Guayusei Entonces estos son para madre arrua Ay, güey A ver Otra vez Me los chingo Y Ay, güey Ay, güey Reaccioné rapidísimo, muchachos Ahí está Y después nos chingamos esta O simplemente será para obtener Vidurria, muchachos O algo así A ver Ahora si rojo Rojo Verde Amarillo Hijo de la rechistosa Ah No sé qué hacer No sé qué chingas O sea Qué tipo de prueba es esta Si ya valió madre Si tengo que chingarme a todo el mundo Si, si Si de verdad A lo mejor En este momento Me estás distrayendo Para revisar mi historial De navegación La verdad La verdad No sé Este A ver A ver Espérame Espérame Esta madre controla Esos tres güeyes No Qué hijo de su madre Me está acostando Pero este sí les puedo pegar Me ¿Me vieron? Nada más que no se destruyen Ni tampoco les bajo Nada Ajá Ajá Piensa Piensa Muchacho Piensa Hay botones ¿No? Hay botones Se ve una combinación Ahí rojo A menos que A ver Primero rojo Y disparo ¿No? A ver Vamos a ver En una de esas Así es ¿No? Y me estoy perdiendo De algo Una más Una más Una más Le estoy dando Hijo de tu madre Ahí está Shitballs No Ya revillieron Todas Demonios ¿Y esto qué chingas Tienen que hacer Muchachos? Esto va a estar Bien imbécil Muchachos Ultra imbécil Muchachos Este Extremadamente Imbécil Ay No sé Qué hacer A ver Azul Primero Combinación Azul Después El bicho Ojo No abre El cabrón Si estoy disparando No abre No puedo ir por acá A ver Qué chingas hay Hijos de su madre No sé Honestamente No tengo Ni la más Mínima idea Ya intenté La combinación Que está ahí No sé Qué chingados A ver Vamos a dispararle A esta madre No No hay ningún Objetivo Ya les intenté Dar estas cosas Que si reciben Daño Muchachos Pero no pasa Nada No tengo Ni la más mínima Y asquerosa Idea De qué hacer Pero Es que Estoy más preocupado Por mi historial De navegación Muchachos Que por otra cosa Así es que Muchachos En lo que deducimos Qué demonios Tenemos que hacer Aquí Esto está Intensamente Complicado Sepa el demonio Voy a tener que estar Aquí una media hora A ver qué rayos Ocurre Muchachos Pero mientras Llegamos al final De este capítulo Vencimos a dos jefes Estuvo bien Estuvo De reconocer esto Ya regresaremos No sé si este cabrón Es el final Si lo es que chafa Habrá un video De como de 20 segundos Ahí Este Para el final De este juego Muchachos Pero bueno Ya lo veremos El próximo capítulo Si ven que de repente Dura como dos minutos Esa madre Es porque este cabrón Estaba muy fácil De matar Pero no lo deduje A tiempo Pero bueno Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos con la historia De astroperros Astro dogs Con sus bugs asquerosos Y un buen de cosas más Muchachos Pero bueno Ahí está Si llegaron hasta este punto Ya saben Suscríbanse Denle like Es que ese ojo Tiene que abrir a huevo A huevo Tiene que abrir Ese chingado ojo Muchachos Pero bueno Ya lo averiguaremos Después muchachos Suscríbanse Muchas gracias Por apoyar este canalito Ahí compártanlo Con la bandita Que crecemos juntos Como demonios No muchachos Yo me voy Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Bye